Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. Esta mañana les comentaba, subiré dos vídeos, hoy jueves subiré dos vídeos al canal Guijarro en Claebla Urana. Y al ratito, noticia de mi buen amigo Ramón Álvarez de Montt, que ya hemos subido al canal, sobre Arnold Alexander. Y ahora, otra noticia que sale en muchos medios de comunicación, entre ellos, Culemanía. Que, por cierto, quiero agradecer al director, a Víctor Malo, el hacerse eco de la entrevista que nos dio en exclusiva esta mañana el bueno de Jaume Llopis. Muchísimas gracias, Víctor, por nombrar nuestro canal. Y atención porque leo de Culemanía la siguiente noticia, que van a flipar en colores. Pues, sí, sí, bueno, no pueden imaginarse la gente que me escribe y me comenta, oye, ¿esto es verdad? Hombre, cuando lo sacan tantos medios de comunicación, entre ellos Culemanía, que tienen siempre muy buena información, tendrá pinta de ser real. Pero, no se preocupen, van a conocer realmente qué sale hoy en los medios de comunicación hablando del FC Barcelona. No se lo pierdan. La noticia que les voy a leer es de los compañeros de Culemanía, que recogen otros medios de comunicación. Pero esta noticia sale de la cadena SER de Barcelona, de un programa de deportes de la cadena SER de Barcelona. Les leo. Átense bien el cinturón. Siéntense, lo primero de todo, átense el cinturón, que vienen curvas. Es surrealista, la noticia en sí es surrealista no. Lo siguiente. El Barça ha sido víctima de un intento de estafa. Un hombre, Michael Gerardus Hermann Dämon, de procedencia holandesa, se hizo pasar por el agente de Robert Lewandowski, Pini Zavi, en calidad de abogado. Pues en calidad de abogado, este tal Gerardus reclamaba un millón de euros como parte de la comisión por el fichaje del delantero polaco por el Barça en 2022. Por suerte, el banco de Chipre, en el que el falso Zavi reclamaba el ingreso de la cantidad, bloqueó la transferencia. Menos mal que todavía hay profesionales en todos los sitios. En 2022, cuando el Barça ficha el Lewandowski, varios directivos son contactados por un mail con el nombre de Pini Zavi. Se les pedía que una parte de la comisión, un millón de euros, se transfiriese a este señor que hemos comentado, al holandés. Según avanza el programa deportivo Kety Lugues, insisto, de la cadena SER de Barcelona. En el correo aparecían todos los datos correspondientes y había una firma, teóricamente, la de Pini Zavi. El club realizó esta transferencia sin pensar nada raro. Fue el departamento de compliance del banco el que tuvo la idea, la felicidad de detener el ingreso porque no se había producido ni un solo movimiento en la cuenta corriente. Cosa también muy correcta y muy lógica. Pini Zavi asegura que alertó de que el mail no era suyo. Decidió no poner ninguna denuncia porque entendió que le pertocaba al Barça o que le perjudicaba, en este caso, al Barça. El club dio conocimiento a los mozos de escuadra sobre este hecho pero no puso ninguna querella. Fuentes oficiales del Barça, en cambio, aseguran que detuvieron el traspaso del millón de euros aunque las demás fuentes corroboran que finalmente fue el propio banco de Chipre. Es que es alucinante. Lo estás hablando, lo estás comentando para todos ustedes y al mismo tiempo estás por dentro pensando y no acabas de entender absolutamente nada. ¿Esto es real en un club como el Barcelona que puedan existir estas situaciones o estos fallos, evidentemente? Como nadie denunció el suplantador de Zahavi amenazaba con querellarse contra el Barça. Siguió campando a sus anchas. Presionó a los directivos del banco para poder extraer el dinero. Decía que era un intermediario de Zahavi. Finalmente, la cuenta fue cerrada en octubre de 2022 aunque en 2023 también pidió al club 250.000 euros. Es que todo esto es surrealista, no tiene ningún sentido. El mismo Michael Hermanus Gerardus asegura que le robaron la documentación y que posiblemente abrieron una cuenta en Chipre suplantándole la identidad. No ha querido dar más explicaciones. Sin embargo, la entidad bancaria desdice al sospechoso. En el banco de Chipre explican que es imposible abrir una cuenta con información falsa o robada. Solo se activa después de una reunión con la persona. Las comisiones por el contrato de Lewandowski corresponden a un 10% corresponden a un 10% de su salario. Es el máximo permitido. El total de su contrato por los cuatro años que firmó es de algo más de 100 millones de euros. De este modo, el suplantador pidió el 10% de la comisión perteneciente a Pini Zahavi y el abogado de Lewandowski. ¿El Barça necesita revisar los protocolos? Pues sí. Queridos amigos de Culemanía, sí tiene que revisar. Tiene que hacer tantas cosas o revisar tantas cosas y luego salen los palmeros y los chupapiés del señor Laporta. Está todo muy bien. Está todo muy bien. Esto es todo maravilloso. Está todo muy bien. Los demás todos mienten y dicen historias raras en contra de Laporta y de la gestión del club. Está todo muy bien. El banco de Chipre detuvo la transferencia de un millón de euros pero Club Azul Rana estuvo a punto de regalar un kilo. No hay cortafuegos en el club. En fin, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Simplemente les leo la noticia y por dentro pues la preocupación, la tristeza de que hoy en día en el Barcelona pasen todas esta serie de cosas. Ahora saldrá alguien y le echará la culpa a Florentino Pérez o al Real Madrid como suele ser costumbre. Pero no, queridas amigas y queridos amigas. No, no tiene nada que ver, nada más y nada menos que el propio Barcelona que evidentemente necesitaba o necesita un cortafuegos evidentemente y lógicamente para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Como siempre les digo, saquen sus propias conclusiones, evidentemente. ¿Qué?